En la presencia, yo no quería enamorarme tan temprano A una oferta buena, nunca he rechazado Porque si, no me reconocí En el corazón me arancé en los brazos Pues a mis sueños se encuentro yo soy una mamá No hay alguien que mi princesa enamorada No hay alguien que mi princesa enamorada Porque si, no me reconocí En la presencia, yo no quería enamorarme tan temprano En la presencia, yo no quería enamorarme tan temprano ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi hernodoro! ¡Mamá Salsevo! ¡Gracias, mi hernodoro! ¡Mamá Salsevo! i can't hear you chicago where you at